Nos encontramos afuera de casa del doctor Eberaldo Colmenea, quien fue nominado al premio en la Academia Nacional de Física en el año 2003 por sus investigaciones en energías renovables y sus impactos socioeconómicos en la Ciudad de México. Desde el 2014 que el doctor vive en el Parque Nacional del Tepozteco, donde nos encontramos ahora. Como el doctor prácticamente no viaja a la ciudad, hemos decidido visitarlo aquí para que nos contara un poco de sus más recientes investigaciones, en un momento en el que la Ciudad de México se encuentra al borde del colapso y necesitamos mentes brillantes como la suya más que nunca. Perdón, no estaba preparado. ¿Le puedes arreglar el micro? Sí. Gracias. ¿Estamos? Cuando quieras. ¿Estamos? Bueno, pues, ¿por qué no antes de entrar en materia nos cuentas un poquito de este cambio tuyo, de estar viviendo en la Ciudad de México y venirte aquí al campo? Pues, me mudé aquí hace casi cinco años. La verdad, estaba cansado de la Ciudad de México, del tráfico, la contaminación, la inseguridad. Llegué, vi esta casa rodeada de montañas y me enamoré de ella. Al principio, llegué a estar tranquilo, leer, descansar. Pero, pasado un tiempo, me quise retomar mis investigaciones. ¿En energías renovables o...? Sí, sí, esas, pero esas y otras que estaba llevando a cabo en aquel momento que tienen que ver con transporte y urbanismo. Pero, la verdad, esas las dejé porque aquí estoy en otro rollo. Y, bueno, luego hablaba con mi hermana, Marta, y le decía que por qué no me venía a ver. Pero ella me decía que era imposible salir de la ciudad, que tardaba una hora en llegar a la terminal de camiones o una hora y media en llegar a la caseta. Y yo pensaba, ¿cómo va a ser posible? Creía que no me querían venir a ver. Pero luego veía las noticias y veía filas y filas de coches sobre viaducto y pensé que tenía que hacer algo. Alice Walker, la escritora, decía que la gente normalmente pierde su poder pensando que no tiene ninguno. Y que todos podemos encontrar la manera de crear una diferencia. ¿Y tú encontraste alguna forma o...? Eh, sí, sí, en mi laboratorio estoy desarrollando este experimento. Si quieres, pasamos allí y te explico más. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, sí, vamos. Sí, vamos, ¿no? Vamos. Pues aquí es donde paso la mayor parte del tiempo. ¡Wow! Sí, no, bueno. Y veo que tienes aquí de todo, ¿verdad? Oye, ¿y las investigaciones ya las tienes avanzadas o en qué estás? Sí, la verdad es que sí. Primero me puse a ver cuál era el problema, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los problemas? La Ciudad de México es la más congestionada del planeta. Más que Bangkok, más que Jakarta, más que cualquier ciudad que te puedas imaginar. Y, pues, eso es un gran problema. La gente ahora invierte entre dos o tres horas diarias para desplazarse a su puesto de trabajo. Se compran un auto gastando cientos de miles de pesos, más la gasolina, el seguro, y todo para representar un estatus, porque en realidad ya no representa movilidad. ¿Tú, por ejemplo, qué te transportas? Yo. A ver, normalmente me voy en el metro o en el metrobús, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos tenemos que llevar el equipo de grabación, sí que agarramos un coche. Y seguro que no te paraste a preguntar cuánto contamina tu auto, ¿verdad? Porque cada 10 kilómetros, un auto mediano libera 2.67 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso son lo que respiran 20 millones de habitantes. Antes de venir a vivir aquí, me enteré que en cinco años, entre el 2001 y el 2005, hubo 38 mil muertes en México por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias. Eso representa un tercio de los muertos en la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Calderón. Mira, si estos son los muertos por la guerra contra el crimen organizado, estos son los muertos por inhalar las emisiones de los vehículos motorizados. Y seguimos moviéndonos para todos lados en nuestros cochecitos como si no pasara nada. Otro problema es el espacio, porque los coches llevan en promedio 1.4 personas. Entonces tenemos filas y filas y filas de autos y no te permiten ver los parques, ni los árboles, ni nada. Los autos se vuelven el paisaje de la ciudad. En la ciudad tenemos más de cuatro millones de automóviles. ¿Qué podemos hacer para reducirlos? No sé, usar más el transporte público, compartir los coches, caminar más, andar en bici. O un vehículo alternativo. Uno con un nuevo combustible, que no contamine y mucho más barato. Y hacer las vías adecuadas y que la gente pueda estar más tranquila y segura. Y no simplemente rayas en el piso, que no sirven para nada. Porque esta no es una ciclopista. Luego nos tenemos que aprender las normas para no estorbarnos y no provocar accidentes. Porque mira, toda la gente que ocupa ese espacio, cabe en este otro. O también en este. Y en esas estaba cuando descubrí las piedras. Sí te hablé de las piedras, no en el teléfono. Por eso viniste, para ayudarme a conseguirlas con el documental. Sí, sí, me acuerdo que algo mencionaste en las piedras. A ver, un poco en el documental, la idea que tienes para que conozcan tus investigaciones y así. A lo mejor alguien se anima y te apoya, claro. A lo mejor, vamos a ver. En esta región hay unas piedras muy especiales. Unas que te quiero enseñar después. Que tienen una energía que se puede usar como combustible. Pero no como gasolina o diésel. Esta es una energía que no contamina. Y que dura muchos años. Y yo estoy trabajando en un vehículo que puedo utilizar esas piedras. Mira, aquí tengo el prototipo. Ven. ¿Es este? ¿Podemos verlo? No, no, no. Ahorita no. Por la cámara. Pero como ves, es mucho más pequeño que un coche. Mide solo metro y medio de largo. Y es mucho más ligero. Y solo le tienes que poner una piedra en el compartimento de atrás. Y con eso tienes. Y si quieres le puedes agregar una caja para llevar cosas. Bueno, pero entonces es como una bicicleta eléctrica. ¡No, no! Esto se mueve con piedras de la montaña con una energía milenaria. Imagínate moverte en un vehículo a 30 o 40 kilómetros por hora. Sin hacer ruido y sin contaminar. ¿Sabes a cuánto se mueven los coches en promedio en la Ciudad de México? A 25 kilómetros por hora. Y eso sí tienen suerte. Porque en horas pico pueden ser 7. Cuando hace 25 años eran 38. ¿Y eso le llaman progreso? Si fueras caminando, te moverías a 5 kilómetros por hora. No puede ser posible que a determinadas horas del día te muevas tan rápido caminando como en un vehículo que pesa más de 2 toneladas y consume muchísima energía. Y que a otras horas del día no puedas salir a la calle porque la ciudad es literalmente un estacionamiento. Sí, no, pero... A ver, yo creo que el problema, entre otras cosas, ¿no? Es que, a ver, ya se han buscado muchas energías alternativas que sean más baratas. Pero más bien lo que tenemos que hacer es dejar de utilizar los vehículos motorizados, ¿no? Y fomentar más el uso de vehículos que utilicen el propio esfuerzo humano, con pedales. Pero no acabas de entender. A ver, estas piedras no contaminan y emiten tanta energía que el vehículo se mueve por sí solo. Pero eso no te lo puedo mostrar todavía. Lo que hay que decirle a la gente es que hay una solución. Que hay que desarrollar un vehículo que se mueve con energía infinita que tenemos en este país. Aquí mismo. A ver, pero estas piedras, ¿su energía es infinita? Pues, eso lo vas a ver tú al rato. Porque cuando esté oscureciendo te voy a llevar al lugar de donde hay que extraer las piedras y a ver si me vas a ayudar. Estamos esperando al doctor Colmenero para que nos enseñe estas piedras que pueden ser una fuente inagotable de combustible. Podemos encontrarlas en una o varias de estas montañas. No pudimos ver el prototipo del profesor, pero esperamos poder ver estas piedras. ¿Estás listos? Sí. Vamos, es por allá. Vamos. 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 como te decía hace rato estas montañas tienen energía milenaria que se puede usar para muchas cosas y sabemos cómo y ves los cerros tienen una forma estrecha y vertical como de antenas en las cimas hay unas construcciones que parecen como hechas por seres de otros planetas el otro día me contaban que las noches de luna llena como hoy las montañas se abren y se puede extraer el tesoro de la tierra que yo creo que es pura energía pero te imaginas energía de siglos y siglos y siglos fue una noche como esa es la primera vez que vi las piedras ven ven es por aquí aquí es donde las encontré aquí es aquí es ves sientes la energía siente siente la energía ayúdame a encontrarla ayúdame a encontrar más mira siéntela alguien viene vámonos es propiedad privada vámonos 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 si bueno pues no al final no tuvimos suerte y no no pudimos encontrar estas piedras muy cerca estuvimos cerquísima así así de cerca de conseguirlas no si sentiste sentiste la energía del lugar las viste yo yo vi cómo te brillaban los ojos sabes que voy a hacer te voy a pasar mi número de cuenta para que la gente nos deposite dinero ahí los espectadores y entonces el gobierno no expropia el terreno porque si saben que hay esas piedras ahí se lo van a quedar porque no quieren que la gente tenga acceso a nuevas tecnologías que es lo que estamos desarrollando y mira mi número de cuenta es 0 3 6 1 7 6 4 7 6 5 4 3 3 2 2 5 0 9 7 no perdón el 7 no el 7 es el número de otra cosa pero con eso ya podemos tener un nuevo desarrollo para el mundo de la tecnología de la inicial aquí noerin clave 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.